Debo decir que estoy pensando en ti, debo decir que yo te quiero a ti Debo decir que estoy atado a ti, mi mejor amiga estoy para ti Cuando todo está perdido y perdemos esa fe, creemos se derrumba el mundo a nuestros pies Caemos al abismo más profundo de mi ser, pero un rayo de luz que se asoma sin querer Nos toma de la mano y su fuerza nos contagia, nos dice ven tranquilo y se equilibra la balanza Es una amistad que nos devuelve la esperanza, el amor de mi vida que es mi amiga que me abraza Debo decir que estoy pensando en ti, debo decir que yo te quiero a ti Debo decir que estoy atado a ti, mi mejor amiga para ti estoy aquí Una historia ya se escribe en tu mundo, eres magia, la pandemia nos dejó más de una enseñanza Nos trajo agonía, lágrimas y gente falsa, cerramos esos ciclos que la vida nos atrasan Te cobijas en tu sombra, eres roble con corazón Su corazón sufre, está roto y no eres villana La bruja más hermosa que su hechizo abalanza Es una guerrera demostrando su eficacia La luna más hermosa que su brillo la sopaca Todos la envidian por ser la que más destaca Pero con el ejemplo ya demuestra que les gana Eres la inspiración, luz y fuerza de este sol Debo decir que estoy pensando en ti Debo decir que yo te quiero a ti Debo decir que estoy atado a ti Mi mejor amiga para ti estoy aquí